decidir cuál motor o engine utilizar para crear tu videojuego nunca ha sido tan difícil quieres hacer un juego con un gráfico triple a última generación y usar un real ok quieres apoyar el software libre a medida que tú creces como desarrollador como empresario entonces usas godot si quieres desarrollar tu juego pero no tiene la minoría de cómo programar puedes usar build box hay muchas razones para escoger entre una decena de opciones cuál motor o engine debes utilizar pero en este vídeo me enfocaré específicamente en unity si te has preguntado por qué debes usar unity o tienes curiosidad y conocer más sobre él bueno entonces quédate porque en este vídeo te hablaré sobre nueve razones por la que en nuestro estudio 67 bits estamos usando unity comencemos hola que tal soy juan león el cofundador del estudio 67 bits y creador del juego del best clan tricky seasons si quieres conocer más sobre nuestros juegos que son más de 20 puedes ver aquí en la descripción en los links y las de allí y allí vas a nuestra tienda vamos a lo que realmente te importa y nos importa a todos las razones por las que debes usar unity para crear tus videojuegos la primera razón es la versatilidad es obvio que unity no es perfecto como ninguno de los otros engines o motores lo es de hecho y unity está bastante lejos de ser perfecto pero es difícil encontrar un motor tan variado y tan versátil como lo es y un y quieres hacer un juego 12 y un y te lo tiene quieres hacer un juego de triple edad con gráficos hd y ultra hd mega 4k y unity también lo puede hacer y quieres hacer un juego extremadamente simple y un y también lo tiene con unity tú puedes crear desde un pequeño prototipo hasta un juego totalmente completo con los gráficos de última generación además de que tiene todo tipo de herramientas como sistema de animación tienes rango tiene diferentes sistemas de input y algo así que eso sí también hay que aceptarlo es que su curva de aprendizaje no es tan fácil pero una ventaja es que puedes aprenderlo relativamente rápido y puedes crear cosas muy rápidas en él una vez que ya le agarras el tiro y ya sabes cómo hacerlo la segunda razón es que tiene una comunidad muy grande muy fuerte y muy unida comenzar en un nuevo engine no es nada fácil y sobre todo si tu engine con el que estabas trabajando es bastante diferente a este nuevo engine que sería unity pero al ser el engine más usado del mercado tiene una comunidad de gente grandísima que está dispuesta a ayudarte ya muchos pasaron por muchos problemas y muchos errores y puedes encontrar la solución en diferentes foros página web etc la documentación de su página oficial es muy buena tiene mucho material tienen vídeos excelentes inclusive yo lo utilice y estoy estudiando todos esos tutoriales durante tres meses y además de que hay una gran cantidad de canales en youtube y de tutoriales de gente que es extremadamente profesional y bizarramente buena de allí también vas a poder obtener muchísimas informaciones que te van a destrabar el momento de que tengas algún problema otra cosa que también es muy buena y que casi nadie la comenta es que al ser unity una de las herramientas o motores o engine más utilizados del mercado los costos son más bajos es decir si tú necesitas contratar una persona que sepa más que tú o cualquier otro profesional especialista en unity ese va a ser más barato que un especialista en un real por ejemplo porque un real es un motor donde no tantas personas lo usan y ese especialista te va a cobrar más caro porque él tiene menos competencia entonces alguien en unity te va a cobrar más barato porque la competencia de profesionales es mucho más fuerte que en cualquier otro de los motores la tercera razón son las diferentes opciones del lenguaje que tiene unity nunca sabe más tener varias opciones y no es que tampoco que tenga muchas pero tiene dos lenguajes como lenguajes principales muchos de esos engines para crear videojuegos usan sus propios lenguajes que no es el caso bueno si unity tiene su lenguaje que es llamado unity script no sé qué es lo que pasó pero prácticamente quedó abandonado y sus opciones más usadas que son básicamente si sharp es la que todo el mundo usa también está la opción para quien no sabe programar que es la herramienta llamada bolt con la que puede desarrollar videojuegos usando visual script y el uso de esos dos lenguajes es muy importante porque facilita a quien ya sabe programar en esos lenguajes entrar a unity y la curva de aprendizaje se le hace mucho más fácil y más cómoda entonces eso es bastante interesante y por eso es muy bueno que se puedan usar esos dos lenguajes la cuarta razón es que él es cross platform y qué quiere decir eso han bueno que cuando tú quieres lanzar tu videojuego es muy posible que quieras lanzarlo en diferentes plataformas puede ser windows linux android ios o ios o xbox o playstation bueno batari o estadias hay un montón de opciones cierto entonces todas esas plataformas tienen diferentes arquitecturas tienen diferentes hardware y se necesita modificar su código base para que tú puedas ejecutar los juegos en ella con unity que eso es una gran ventaja realmente sólo debes instalar el módulo de la plataforma asegurarte de que esté configurado para que puedas ejecutarlo en ella y básicamente bueno en ella y en su hardware y así crear el proyecto y un este siempre está actualizando esta funcionalidad por lo que nunca vas a tener problema con este tipo de situaciones o cuando quieras lanzarlo en diferentes plataformas la razón número 5 es que los publishers aman unity esta fue la razón principal por la que en 67 bits nos pasamos de billbox como ya muchos saben ustedes que me están siguiendo empecé usando billbox nos pasamos de billbox a unity amo billbox me encanta billbox fue con el que comencé y siempre lo voy a apoyar de la manera que pueda pero muchos de estos publishers ellos desarrollan sus propios sdk o contratan o usan sdk de terceras personas de terceras empresas perdón y todos estos están pensados como eje principal y unity eso es muy importante para ellos inclusive algunos donde sólo tienen la versión para unity a través de estos sdk ellos van a tener la mayor cantidad de datos posibles recuerda que los publishers lo que quieren es datos e información no personales de los jugadores sino de el comportamiento de los jugadores dentro del juego donde el juego está muy difícil donde el juego está muy fácil cuántas cosas compra cada persona todas estas estos datos es muy importante para ellos si tú no tienes cómo instalar estos sdk en tu motor en tu engine olvídate te van a cerrar la puerta en la cara la sexta razón es la asset store una de las cosas que más consume tiempo y recursos en el desarrollo de videojuegos es la creación de los assets para tu videojuego tu equipo o tú si estás trabajando solo puedes tener una gran cantidad de habilidades y ser muy expertos en cualquier área o en diferentes áreas del desarrollo de un videojuego pero sea porque tú quieres agilizar el proceso o sea porque simplemente quieres hacer un prototipo que visualmente sea atractivo y agradable de la manera más rápida posible para conquistar un publisher o conquistar el público o hacer pruebas de mecánicas con público esto te ayudará sin duda alguna aquí no sólo encontrarás modelos o bfx efectos visuales o efectos de sonido o este tipo de cosas también vas a encontrar sistemas o herramientas como controladores de personajes shaders, herramientas para construir niveles, herramientas que son prácticamente un motor dentro del propio motor de Unity que te va a ayudar a crear mundos 2D, mundos como Zelda o Runners hay una gran variedad de recursos y una cosa que para mí es muy importante es que hay muchísimas cosas que son gratis y tienen una calidad impresionante eso de verdad te va a ayudar a que tú puedas comenzar a desarrollar tu juego sin ningún problema suelta el ego porque la cuestión no es que quede el juego lo más bonito posible como tú te lo imaginaste no, eso viene después, primero es hacer que el juego sea divertido y que funcione después se hace el resto, entonces la Asset Store es increíblemente vital para esta parte en el proceso de desarrollo la séptima razón es que su editor es modular Unity no es un motor rígido como tal, para algunos es ventaja, otros creen que es desventaja yo lo veo como algo ventajoso porque al no estar nada escrito en piedra, tú puedes llegar a personalizar Unity como tú creas que es la mejor manera para ti para tu estudio, para tu tipo de juego y tu tipo de desarrollo simplemente tienes que entrar al Package Manager, bajarte las herramientas o funcionalidades que tú necesitas y ya está esto hace que el programa en sí no sea tan pesado si tú eres artista te bajas herramientas y artistas, si tú eres programador te bajas las cosas de programador y así si eres animador, bueno, te bajas las de animador y así va no necesitas todo el programa extenso para crear algo que el mejor ni siquiera lo vas a usar eso es muy importante porque si necesitas algo inclusive que es aún más personalizado tú puedes crear tus propias funciones siempre que estés usando el lenguaje con el que estás desarrollando tu propio videojuego la octava razón es el Unity Service Unity es mucho más que apenas un Engine con un montón de funcionalidades Unity tiene diferentes servicios integrados como lo son el Unity Ads que es para que tú puedas integrar publicidad dentro de tu juego sin ningún costo también tiene otras herramientas como el Unity Analytics que como su nombre lo dice él te ayuda a obtener diferentes métricas y datos de tus videojuegos también tiene el servicio Unity Team que es para trabajar en la nube y en grupo también tiene el Unity Multiplayer que obviamente es para Multiplayer y en caso de que prefieras usar alguna herramienta creada por ti o creadas por terceros no hay ningún problema tipo GitHub o cualquier otra plataforma herramienta también puedes colocarlo dentro de tu proyecto la novena razón y que para mí es la mejor de todas es que, bueno, yo creo que sí es la mejor pero si no es la mejor, bien cerca de ser la mejor es que Unity es totalmente, abro comillas si me estás escuchando, estoy, por el podcast estoy haciendo la seña de comillas es gratis, cierro comillas o sea, él realmente tiene una licencia bastante flexible en su nivel más básico, Unity es totalmente gratuito ok, no solo eso, sino que puedes crear, distribuir, vender tu juego sin ningún problema, no hay restricciones significativas o diferenciadas con la versión gratuita o las versiones pro esa realmente es una excelente manera en que tú puedes comenzar a crear tus videojuegos aprender sobre videojuegos, aprender un montón de todo este gran universo sea que estés tú solo o estés con un pequeño equipo creando videojuegos a medida que comienzas a crecer, Unity también ofrece una variedad de licencias profesionales eso va a depender de cuánto ingreso tú tienes como desarrollador o como estudio también hay otras licencias que es como, por ejemplo, el de estudiante o estas licencias también tienen un costo por usuario o por silla como le dicen ellos, si tú tienes un estudio de 9 personas y estás facturando 500 mil dólares por decir cualquier número, bueno, tú debes pagar tanto por cada uno de estas personas que están usando Unity entonces, ¿por qué crees tú que debes usar Unity? bueno, yo creo que es por lo siguiente porque es versátil, porque tiene una grandísima comunidad porque tiene diferentes lenguajes en los que tú puedes desarrollar que se llama Script Easy Sharp y tiene Visual Script puedes lanzar tus juegos en diferentes consoles y plataformas de manera bastante sencilla los publishers prefieren Unity, esto es importantísimo tiene una excelentísima tienda las opciones de que puedes modular Unity a tu gusto y tiene servicios como lo son Unity Ads y Unity Multiplayer entre otras como ya comenté y la mejor de todas es que es gratis abro comillas, abro comillas, abro gratis, entre comillas bueno, después de todo eso puede que pienses que Unity no es para ti y puede ser que tengas la razón eso depende mucho de cada persona, de cada desarrollador de cada estudio debes estudiar lo más posible sus pros, sus contras, sus bondades, sus desventajas analizarlo bien y arriesgarte si es Unity, es Unity láncate, juega, juega con él intenta crear cosas si no te sientes bien con él entonces cámbiate puedes usar Godot, puedes usar Unreal puedes usar Buildbox lo mejor es que tú te sientas extremadamente cómodo para crear videojuegos pero si te decides por Unity bueno, ya te he dado un montón de razones y hay otras más por las que puedes estar muy feliz y tranquilo de que has elegido bastante bien bueno, sin más dale like comparte la misión o el objetivo de ese mes de llegar a los 5.000 seguidores si lo voy a conseguir eso solo dependerá de ti tú tienes el poder para ayudarme a conseguirlo ya sabes nos vemos en un próximo video y chao